Marcela Díez Martínez Franco, directora general del FIC y de Promoción y Festivales Culturales de México, dijo que como muestra de respeto y a manera de homenaje para las víctimas de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México y otras entidades del país durante septiembre pasado, este año no habrá pirotecnia en la clausura del festival que tuvo 120 grupos artísticos de 32 naciones, 2.367 artistas, una ópera, 84 actividades musicales, 19 de danza, 34 de teatro y 79 de calle durante 19 días, así el FIC programó 207 funciones. El embajador de la India en México, Muktesh Kapardeshi, subrayó que ambos países se encuentran entre las 10 civilizaciones más antiguas del mundo, razón por la cual el próximo año celebrarán sus similitudes. Prometió traer a México diversas facetas de la cultura y arte de la India a través de danzas y títeres, gastronomía y cosmovisión, así como de artistas contemporáneos, muestras de yoga y voleibol. Notimex.